Nos besamos y recordamos los viejos tiempos. Quiero regresar con mi ex. Perdóname porque te fui infiel. ¿Qué tenía con él? Duramos mucho tiempo juntos. Y no te puedo mentir, Maus. ¿Tú no eres así? Esa no eres tú, Carla. ¿Qué te pasa? Sí, eso es verdad. No quiero saber nada. No quiero saber nada de ti. Sí, es un asco de persona. Es un asco de persona de haberme hecho eso. No, de verdad, perdóname, perdóname. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos para los que no me conocen. Y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Tú, si estás viendo este video ahorita, suscríbete ya mismo para que lleguemos a ser una familia de chiquillos de un millón. Así que te doy cinco segundos para que lo hagas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estás suscrito y activaste la campanita de notificaciones. Si este video llega a más de 100,000 likes y se suscriben en un día más de 15,000 personas, haré una segunda parte del video como ya vieron en el título. Así que corran, corran, háganlo. Ya, 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 ya. Píquenle, píquenle, píquenle. Y antes que todo, mandaré los saluditos prometidos a las personitas que fueron a mi perfil de Instagram y me mandaron por mensaje su captura de pantalla de que están suscritos a mi canal y de que tienen activas las notificaciones. El primer saludo va para Nazvit. ¡Saludos, hermosa! El segundo saludito va para la preciosa Kenia Lizbeth. El tercer saludo va para Stephanie Nicole Soto. El cuarto saludo va para Karen-Tala02. ¡Saludos, hermosa! Y el quinto y último saludo va para la hermosa Jessica Ruiz. Y recuerda, si tú quieres que te salude en mi próximo video, solo tienes que mandarme tu captura de pantalla por mensaje a mi Instagram, que se los dejo aquí abajo, de que estás suscrito a mi canal y de que tienes activas las notificaciones. Son esos sencillos pasos y te saludaré en alguno de mis próximos videos. Y bueno, como lo ven en el título del video, hoy le voy a hacer una broma extremadamente pesada. No sé cómo llamarla. A Mau. A nivel de que yo también voy a sufrir, chiquillos. Voy a sufrir porque estoy casi segura que voy a terminar con nuestra relación. Él es muy, pero muy celoso con el tema de mis exnovios. Entonces, la broma de hoy tratará de que le voy a decir a Mau por teléfono y videollamada que me besé con mi ex y que quiero regresar con él. Les juro que yo sé que ustedes van a estar botados de la risa y con el nervio en el estómago, pero yo de este lado me voy a sentir fatal. Seguramente me sentiré la peor persona y probablemente termine llorando con esta broma. Y pues bueno, sin nada más que decirles, muy probablemente hoy termine sin novio. Y pues comencemos con esto. De este lado van a ver que ya borré todos los mensajes. Y van a ver en estos momentos que Mau muy constantemente está en línea. O sea, sí se mete muy, muy seguido a su WhatsApp. Y justo en este momento me aparece en línea. Vamos a comenzar con esto y vamos a enviarle como un saludito, pero seco. Yo siento que... Hola, Mauricio. Sin emoji. ¿Cómo estás? Hay algo que tenemos que hablar. Ya lo recibió. Vean, ya aparece de este lado las dos palomitas de que Mau recibió el mensaje. Ya está en línea y justo está escribiendo. Qué rápido, acaba de responder. Puso, hola, amor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y su corazoncito. Uy, qué mala soy. Me parte el corazón. Ok, vamos a escribirle. No, no estoy bien. Una carita triste. Para que pues obviamente se dé cuenta que algo está mal. Y vamos a ponerle, ya no aguanto más. Y tres puntitos. Guau, qué rápido. Puso unos emojis y contestó, ¿cómo? Sigue escribiendo. Dios, Dios, Dios. Ahora sí llegó el momento de la pregunta. Él ya está pendiente a su teléfono y seguramente después de esto no se va a despegar de ahí porque está esperando que le diga que qué está pasando. Sigue escribiendo. Esperen, hay que terminar. Necesitas algo. Me estás asustando. Este es el momento preciso en donde yo tengo que agarrarme bien duro el estómago y seguir súper seria en el papel. Oigan, me puso Temarco y entró una llamada inmediatamente y se la tuve que colgar. Obviamente no le puedo contestar ahorita ninguna llamada. Me sigue escribiendo, chiquillos. Él sigue desesperado por saber qué está pasando. Así que le tengo que contestar. Justo es el momento preciso ahorita donde empiezo a meterle el miedo. Es el momento preciso para empezar a decirle de que le fui infiel, de que me besé con mi exnovio y que quiero regresar con él. Me he estado guardando esto hace mucho tiempo, mucho tiempo y no sabía cómo decírtelo. Pero sé que esto no te va a gustar para nada. Y hay que ponerle un lo siento y carita triste. ¡Ay, no! Es súper rápido escribiendo. Dios mío, ya lo está leyendo. Está en línea. Lo pueden ver, está en línea y comenzó a escribir, pero dejó de escribir. Y acaba de poner, ¿de qué hablas, Carla? ¿Cómo que no me va a gustar? Me estás haciendo sentir demasiado ansioso. Dios. Ok, ok. Vamos a ponerle. Lo siento mucho. De verdad. Ya no podía esperar más. Sigue en línea. Esto va a terminar muy mal. De verdad que voy a terminar sin Mao. Voy a terminar hoy sin novio. ¡Uy! No, chiquillos. Yo conozco a Mao y sé cómo lo está sintiendo. Dímelo ya con un signo de admiración porque estoy lejos de la casa como para llegar a hablarlo. Y sabes que no soy de esperar. ¿Quiere saber las cosas al grano y quiere que se le digan las cosas como son? Carla, contéstame. Ya vi que estás ahí en línea. Hay que salirnos un poquito del chat para que él no vea que sigo en línea. Ok, llegó el momento de escribirle lo arrepentida que estoy, pero sin todavía decirle. En estos días que has estado fuera de casa, he podido pensar en lo que hice y la verdad que estoy muy arrepentida. Arrepentida de ello. De verdad que lo siento demasiado. Mao. Está en línea. Está en línea. Y en este momento ahora sí estoy sintiendo la tensión tan fuerte. Siento ya estoy hasta sudando. No es mala onda. Vean el cabello. Vean mis axilas. Estoy demasiado nerviosa. Acaba de contestar. ¿Qué hiciste? ¿Cómo que arrepentida? ¿De qué me estás hablando? Ya dímelo. Ahora sí ya estoy sintiendo el miedo. Estoy sintiéndolo. Ok, vamos a escribirle. Hace tiempo que he pensado en... En... En él. Y no puedo sacármelo de la cabeza por lo último que hicimos. Ay, no sé si iban a dar el mensaje o no. Ok, vamos a enviarlo. Ya no le podemos dar más vueltas al asunto. ¿Recuerdas a mi ex Sebastián? No le vamos a poner ningún inmueble. Vamos a ver qué contesta. Está escribiendo. Está escribiendo. Está escribiendo. Ay, no. Qué tensión. ¿Qué? Puso... No, yo también me espanté. Puso qué y con muchos signos de interrogación. O sea, quiere decir... No, no. Y acaba de decir una grosería. ¿Qué? No manches, Carla. ¿Qué te pasa? ¿De qué c**os hablas? Hace... Dos semanas... Está escribiendo. Pensando en tu ex. What the f**k. No te lo creo. Hace dos semanas salí a comer con él. Y con su mejor amiga. Y cuando me vino a dejar a la casa... A la casa... Nos besamos. Y recordamos... Los viejos tiempos. ¡Híjole! No, no, no. Ay, está recibiendo el mensaje. Y él está en línea. Pero ya era momento que se lo tenía que decir. Mau está tremendamente enojado por los últimos mensajes que puso. Estoy muy nerviosa. ¡Me están temblando las manos! Mau acaba de contestar. Carla, tú bien sabes qué haría si esto fuera verdad. ¿Qué? ¿Cómo que qué haría? ¡Está marcando! No, no. Mar hizo una videollamada de WhatsApp. Dios, Dios. Esperen. Tenemos que responderle. Obviamente no vamos a contestarle ahorita ninguna videollamada. Ni llamada. Vamos a ponerle no marques. No marques, por favor. No puedo llamarte. Me da mucha pena esto. Mucha pena esto que te voy a decir. Pero... Y lo vamos a poner en mayúsculas. Quiero... 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 Quiero regresar... Con... 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 Mi... Con mi ex. Signos de admiración. Y... Perdóname porque te fui infiel con él hace dos semanas. De verdad. Lo siento. Lo siento. Tanto. Y hay que poner tres puntitos. Dios, él está en línea. Dios, Dios, Dios. De verdad, si... Si termino sin novio, chiquillos. Tienen que haberle dado demasiados likes a este video. Y suscribirse ya mismo ahorita. Están marcando una videollamada. Carla, ¿qué te pasa? Hola, Mau. Carla. ¿Qué es eso que me estás diciendo? Carla. Mau, tenía que hablar esto desde hace... Dos semanas contigo. Desde que sucedió. Pero no sabía cómo decírtelo. De verdad que estoy muy arrepentida. De cómo sucedió. Pero no te puedo mentir. Te tengo que decir la verdad. Volví a sentir algo por él. Con ese beso que nos dimos. Sentí de nuevo eso de... Que tenía con él. Duramos mucho tiempo juntos. Y no te puedo mentir, Mau. ¿Qué pasa, Carla? No, no, nunca lo pensé. Y Carla, de verdad, qué poca... ¿Cómo eres así? Esa no eres tú, Carla. ¿Qué te pasa? Pero tenía que decírtelo. Tenía que decirte que... Que quiero regresar con él. De verdad, lo siento mucho. ¿Qué pasa? 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 Esta broma pesada se convirtió en algo extremadamente fuera de nivel. Dios, mi estómago está hecho pelotas. Mi corazón está temblando. Oigan, me está marcando otra vez. Ya no sé qué hacer. No sé, no sé qué hacer. De verdad, ya no puedo. No puedo, no puedo. Ya seguí con esto. Carla, voy para la cama. Por favor, no me hables. Tengo que escuchar nada más. Y por favor, no te me acerques. No te me haces fijarla. No quiero que vaya a pasar algo que no. Por favor, no te me acerques. Dios, 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 Dios. Oigan, obviamente ahorita que él entre, voy a poner a grabar la GoPro. Ok, antes de que llegue, voy a tomarme mi cápsula de MetaFast porque ahorita me topa. Estas cápsulas de MetaFast, como ustedes ya saben, llevo tomándolas ya dos meses. Y la verdad que las amo cada vez más. Estoy logrando resultados increíbles. Y es más, hasta ya decidí que no me voy a operar. Con ellas ya llevo cinco tallas que reduzco mi cintura. He bajado bastante porcentaje de grasa que hasta ya me siento cada vez más compás. Y esto en tan poco tiempo. Entonces, de verdad que no saben cómo las amo. Por cierto, para los que no saben, MetaFast es un suplemento alimenticio. Con componentes 100% naturales. Que ayudan a controlar el peso, aceleran el metabolismo y reducen la ansiedad. Además de que regularizan el nivel de azúcar en nuestra sangre. Estas cápsulas contienen albúmina de huevo en polvo. O sea, que es alto en proteína. Y gluconato de zinc. Esta es la cajita de las cápsulas. Que por cierto, vienen dos frascos. Y recuerda que las puedes comprar en el link que te dejé aquí abajo en la descripción. O en farmacias Guadalajara. Oigan, ya va a venir Mau y yo sigo con esto. Así que vamos a esconder la cámara. Mucho. Ok, la puse ahí. Que es donde no se ve. Donde están todas las partes de mi maquillaje. Pero es la entrada. Ya está llegando, ya está llegando, ya está llegando. Ya se ve la camioneta allá afuera. Mau, Mau, tenemos que hablar. Mau, tenemos que hablar. No voy a hablar nada contigo. Mau, tengo que hablar contigo. Escúchame. No. Te dije que no quería verte, Carla. Te dije que no te quería ver. Carla, vete para allá abajo, por favor. No puedo creer que me hayas hecho esto. Vete para abajo. No te quiero ver. No te quiero ver. Mau, estoy muy arrepentida por cómo se dio esto, de verdad. Pero yo no puedo mandar en mis sentimientos. Te lo juro. ¿Cómo que mandar en tus sentimientos? ¿Te estás hablando con esa persona todavía? Ay, de verdad lo siento mucho. Enséñame, quiero ver. Quiero ver. No, no te puedo enseñar mi teléfono. Ya le cambié la contraseña y ya le cambié todo. Te tenía que decir la verdad. Ya tenía hace dos semanas que sucedió esto y te tenía que ser sincera. No podía seguir así. Me sentía mal. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Si eso es verdad, no quiero saber nada. No quiero saber nada de ti. Es un asco de persona. Es un asco de persona de haberme hecho eso. Mau, de verdad, perdóname, pero no. Mau, ¿dónde vas? No te quiero volver a ver en la vida. Mau, 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 Mau. Mau, espera, 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 no, espera. Mau, 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 voltea. Es una broma para YouTube. Es una broma. Perdóname. No, esto se fue demasiado extremo. Me tenía muchísimas ganas de llorar con todo lo que pasó y me dijiste. Qué fea broma, Carla, no manches. No, de verdad, lo siento, te lo juro. Todo lo estaba grabando con la cámara, el hago pro, todo, te lo juro.